Realizando jornadas de control, vigilancia y prevención de enfermedades transmitidas por la picadura de zancudos como la malaria, la unidad ejecutora de saneamiento del Valle del Cauca estuvo en el resguardo indígena Embera Chamí, Cacique Queragama, en zona rural de Bugalagrande. La UIS Valle ha venido realizando búsqueda de creaderos del vector, se han tomado gotas gruesas como diagnóstico de malaria, se han instalado toldillos como método de barrera contra la picadura de este zancudo, además se les ha brindado educación sobre el adecuado mantenimiento de estos toldillos para que tengan una larga duración. Durante la jornada se realizó el cambio de 18 toldillos, garantizando así una mayor protección a la comunidad, quienes también agradecieron la gestión y acompañamiento que han recibido. Nosotros agradecemos también a la gobernadora, Clara Luz Roldán, pues ella ha enviado, el Valle han hecho un procedimiento de algunas necesidades que hay aquí en el resguardo, y ellos pues vienen, algunos traen algún elemento, lo que usted no se cree que usted lo ha enviado, pues ellos siempre han traído los elementos para la comunidad. Con estas acciones que también se han realizado en municipios como Andalucía, el gobierno del Valle busca brindar mejores condiciones de salud y autocuidado para las comunidades étnicas de la región.